¡Ey, bota! Oye Juan, te vas a quitar la bolsa de sal Sí, tenés cuidado porque estos son manos largas y son agresivos Tenés que tener cuidado porque... Te dice que están enfermos las bolas, tenés cuidado Están agresivos, dejamos ¿Qué es porque lo sueltan antes? Estos son agresivos, las bolsas se quitan, no ¿No te cerras con esto? No, no te cerras con esto A ver si Fíjate Juan Están agresivos los monos, es que ya veo la superpoblación de monos, mirá la cantidad de monos No, pero el olor que hay, la cantidad de moscas Es de loco lo que pasa en estas jaulas Mirá los millones de moscas, mirá Cuidado, cuidado con esta que te va a sacar la remera Millones de moscas ¿Cuánto habrá? 300 monos acá adentro ¡Papá! ¡Papá! Dame el cosita, no lo tengo yo. Poné papión, que se vea cual es. ¡Papá! 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 Ahí está, genial. Veo, veo. No, mira. Ahí está, hoy es 16 de noviembre de 2014. Hemos vuelto hasta la peor Puebla, el Solón. Vea, 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 vea. ¡Mira, vea! Vea, vea. Vea, vea. ¡Sé buenísimo! Bebé... ...con chiquitito mirá. ¡Mira el bebé allá! Si lo estoy viendo, mirá, sacale fotos. Si lo estoy viendo, mirá, sacale fotos.